Salame, Estefanía, Mauricio, Jessica, Armando, Cel y Gaby. Si alguno ya empezó a sentirla cruda, no se preocupen que ¡ay, bel agua! Correrán alrededor de esa mesa siguiendo mis instrucciones. Cuando la música se detenga, cada uno tiene que agarrar un vaso con agua y después se lo aventarán a aquella persona que no haya alcanzado vaso. Necesito que pongan atención porque si llego a dar una instrucción y porque no pusieron atención o no escucharon, no la hicieron, en ese momento se verán afectados con la furia de mi poder. Girando hacia su lado derecho. Música. Derecho. ¡Ahora! ¡Vuelta! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás, trampitas! ¡Vuelta! Izquierda, derecha. ¡Salto, salto, salto! ¡Rugido! ¡Rugido! ¡De espaldas! ¡Ay, qué emoción! ¡Gabriela Platas al rincón de fusilamiento! ¡Quítate el micro, hermano! Tengo hielo. ¡Ay, qué mal! Es que le estorbó la crinolina maléfica. ¡Qué nerviosa este juego! ¡Chale! Ya hasta ocultó sus alas. ¡En el centro, mamacita! ¡Un paso al frente todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, me quedó! Muy bien, haciendo misitos. Al cuartito de secado. ¡Vamos a ver la repetición! Yo se retiré con mucha malicia. Sí, sí, hubo mucha dinámica. Y mira, hubo odio. Hubo rencor. Y la verdad, se ensañaron bastante. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Se ensañaron y me da gusto. Porque aquí no venimos a ser amigos. Aquí venimos a pasárnosla bien, a disfrutar. Y si ganamos, a restregarle el agua en la cara, girando hacia su lado izquierdo. ¡Música ahora! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Salto, rugido! ¡Rugido! ¡Espaldas de frente! ¡Qué miedo, Estefanía y Mariasel! ¡Juntitas en este enfrentamiento! ¡Tú, tu sonrisa y sensualidad, Estefanía! ¡Arrincada de fusilamiento! De plano, calcetines. No, ella ya se va a meter a nadar. A ver, ven. Más allá de tus tenis y todo. ¿Sabes qué? Híjole, sí huele como a queso roquejo. Estoy disfrutando mucho esto, ¿eh? Aquí, al centro. Al centro. ¡Ahora! Al cuartito desecado, mamá. ¡Vamos a ver la repetición! No, se agachó. Y aún así, pum, vale. Con todo. Es que es peor que se agachen. Porque les entra. No se pueden agachar. Exacto. ¿Qué tanto le estás disfrutando, Mauricio? Amo estos juegos. Amas. Amo. ¿Qué tanto miedo te da Mauricio, Armando? Bastantito. Está muy alocado. ¿Qué tanto seguridad de ganar tienes, Salame? Todita, papá. Tres hombres, machos, alfa, contra dos amazonas del universo. Girando. No te veo mucha confianza, Jessy. Como que ya aguantaste, ¿verdad? Girando a su derecha. Música, ahora. Derecha, ¿verdad? ¡Rugido! ¡Rugido! Eso y quitarle un dulce a una borracha fue lo mismo. Jessica, al rincón de fusilaguento. No te pongas triste. Cualquier cosa, tenemos un amigo de Celaya que te puede consolar. Me da mucho gusto, Jessica. Te eché la sal, terrible, porque hubo... ¡Ahora! Al cuartito de secta, mamacita, chulámelo. Vamos a ver la repetición. Pómbale. Zámbala, hombre, la pestaña casi se tómala. Y pensaba que ya había acabado, pero no. Cuatro participantes girando hacia su derecha. Música, ahora. Maricel, al rincón de fusilamiento. Me lastimé. Cel, ¿estás bien? Sí. Te lastimaste bien. Un golpecito nada más. ¿Segura? Segura. Un golpecito nada más. Ay, yo también me di un golpecito. ¿Sabes con qué se te quita el dolor? Con agua. Ah, sí. Sí, con agüita. Pero en la pierna, entonces. En la pierna. Entonces te van a bañar todo. Ahí está. Muy bien. Ángela. ¡Ahora! ¡Al cuartito de secado! ¡Vamos a ver la repetición! Uno, ve, se quiso quitar, pero es que aquí no hay manera de que te libres de la furia del agua. Ya sacaron a las dos mujeres que luchaban por quedar campeonas y ahora solo quedan ustedes tres. Ajá. Tres edades diferentes. Tres etnias diferentes. Pero algunos con una visión mucho más certera. Aunque la habilidad de la pelita no es muy buena. Recorriendo la mesa, asesino a la izquierda, música ahora. Izquierda. De espaldas, de frente, salto. ¡Arbitro! ¡Mauricio Garza, al rincón del fusilamiento! Hijo, yo también sentí por algún momento que lo ibas a lograr y con tus zapatos de charol, oye. Guácala. No, 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 hijo, te los toro. ¡Tenicio! ¡Toñito! ¡Toñito, qué es esto, guácala! Aquí, échale, Toñito. Échale. ¡Ay, guácala! ¡Ah! En el centro. En el centro. Un paso al frente. ¡Ey, peor! ¡No, un paso al frente! ¡Tú también! ¡Állalo! ¡Állalo! ¡Ahora! Muy bien aguantado. Al cuartito de secado. Muy bien, Mauricio. Estoy muy orgulloso de este Mauricio Garza. ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ven nada más! ¡La papada! ¡Muy bien! O sea, supo cuidarse. Y ahora, frente a frente. Lo platicábamos ayer. ¡Salá me pide el apoyo de la gente! Y Armando, Armando, Armando está concentrado. Armando está listo. Recorriendo la mesa hacia su lado derecho. ¡Música! ¡Ahora! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ezquierda! ¡Derecha! ¡Salto! 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 ¡Rugido! ¡Rugido! ¡Derecha! 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 De espaldas. De frente. ¡Salto! ¡Salto! ¡Fuelta! Izquierda, derecha Fuerta Fuerta Ganador Por primera vez El multinominado Alariel Hoy acaba de ganar algo Y lo vemos con lágrimas en sus ojos Lo vemos con lágrimas ¡Qué momento! El público está de pie La familia está de pie Gracias, gracias Y antes Antes de seguir Con el fusilamiento ¿A quién quieres agradecerle este momento? Yo sé, es un momento difícil Es que estaba bien fría el agua No, pero yo Quiero dedicar este premio ¿Este premio a quién? Primero a Claudio y Lucía Que son mis hijos A Claudito, a Lucía Tremendos Tremendos Los amamos Muchas gracias No, 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 no Hay más Se lo quiero dedicar ¿A quién le quieres dedicar? A la polla y ser mis amigos ¿Ya acabamos? Ya acabamos ¿Seguro? ¡Sálame! 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 ¡Ay! Porque es horrible como mandar ¿Ya seguro? Sí Seguro ¿Ya tiraste todo el agua? ¿No te la acabaste? ¿Quieres que te traigan más? Ahorita rejurgito ¿Por qué no te traemos más? Ah, un poquito más Ahorita rejurgito Oye, no Cámbiale Isaac Salame ¡Al rincón de fusilamiento! Salame Estuviste tan cerca Esos agradecimientos pudieron haber sido para tus hijos Para esa gente que tanto te quiere Que tanto te ha apoyado Te valió No necesitas a este Ahí está No, hombre, así Se ve muy bien Te ves muy bien Seguro Seguro Tú ponte aquí No, hombre, aquí no creo que ni entre el agua ¡Ahora! Ahí está No se mojó ni tantito ¡Al cuartito de ese carro! Así como le cayó Así se fue Vamos a ver la repetición Mira Le cae el agua No se moja Le cae el otro No se moja Nomás necesitó sacudirse Púmbale Ahí está ganador Armando Hernández Nosotros regresamos con esta gran celebración Y mientras Entran a todas nuestras redes sociales Porque tenemos material exclusivo Para ustedes de esta noche O salame No se moja Pero ya Rossafepal